Andrés Iniesta siempre será un héroe pero también un cripto villano y es que el Seagol que marcó en la final contra Holanda en el Mundial de Sudáfrica de 2010 se encontrará para siempre en la retina de todos los amantes del deporte rey así como la carrera profesional de este deportista de élite, sin embargo su carrera profesional difiere mucho de su carrera como empresario y es que aunque en los terrenos de juego Iniesta siempre ha destacado por ser un deportista humilde pero luchador con una maestría y dominio del balón que a muchos les gustaría en el terreno empresarial no está teniendo tanto tino y es que el 24 de noviembre del pasado año recibió un pequeño golpe de atención por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por haber sido la imagen de un anuncio de Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas sin haber avisado a su público. Estoy aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas gracias a Binance anunciaba sin advertir antes a los más de 43 millones de seguidores que tenía en ese momento la publicidad encubierta subida a redes sociales como Twitter o Instagram enseguida puso en alerta al regulador y es que el peligro está precisamente en los jóvenes que siguen al deportista para hacer publicidad de las criptomonedas altamente volátiles y es que desde la publicación de este anuncio el bitcoins ha desplomado más de un 64 por ciento pero es que además la plataforma Binance lo ha hecho en un 61 por ciento desde esa fecha Iniesta como otros tantos famosos ha ofrecido su imagen a una gran plataforma de criptomonedas sin conocer realmente los riesgos que hay detrás de las criptomonedas. de las criptomonedas. de las criptomonedas. de las criptomonedas. de las criptomonedas.